Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Amigos y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mira Deportes a través de Progreso Hispano News. Les saluda Arturo Uzcategui. Y arrancamos esta edición de Día Viernes hablando de la Copa del Rey. Porque esta semana se llevaron a cabo los partidos de vuelta de la competición española. Y a principios de semana el FC Barcelona logró lo que no muchos pensaban que podían lograr. Lograron la remontada frente al Sevilla FC. Recordemos que el Sevilla se había llevado la victoria como local 2 por 0 en el partido de ida. Y el FC Barcelona logró como local ganarle al conjunto sevillano 3 goles por 0. El tercer gol anotado en la prórroga por Martin Brightwhite. Para así lograr la remontada y acceder a la final de la Copa del Rey. Luego, el segundo partido entre el Levante y el Athletic Club de Bilbao finalizó con un marcador de 2 goles por 1 favorable a los vascos. Con lo cual, la final de la Copa del Rey 2021 se llevará a cabo entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Recordemos que el Athletic Club ya le ganó la Supercopa de España al Barcelona al inicio de la temporada. Así que veamos entonces cómo le va a ambos conjuntos de cara a lo que será la final de la Copa del Rey. Y seguimos hablando de fútbol español porque este fin de semana nuevamente juegan los tres grandes. El Barcelona enfrentará mañana a partir de las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, al Osasuna buscando recortar la ventaja que le lleva el Atlético de Madrid. Quien a su vez se enfrentará el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana al Real Madrid en una nueva edición del derbi madrileño. Lo cual pudiese dejar muy bien parado al FC Barcelona de cara a las próximas fechas de la competición de liga. Así que veremos entonces cómo llegarán ambos equipos madrileños para este derbi que pudiera nuevamente pues alejar aún más al Real Madrid del Atlético de Madrid o pudiera ver cómo el conjunto blanco recorta la ventaja que le lleva el equipo colchonero. Así que recuerden, domingo 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, Real Madrid, Atlético de Madrid. Pasamos ahora a notas de la NBA y es que el pasado miércoles los Hornets de Charlotte vencieron ampliamente a los Timberwolves de Minnesota con marcador de 135 por 102. En este partido, la Melo Bowl nuevamente repitió como jugador titular y finalizó el encuentro con 19 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes para así entonces ayudar a los suyos a una victoria que los acerca un poco más a récord de 500. Entonces actualmente el equipo de Charlotte se encuentra con 17 victorias y 18 derrotas y tendrán un descanso hasta la próxima semana ya que recordemos que este fin de semana se estará llevando a cabo el juego de las estrellas de la NBA, Team LeBron contra el Team Durant, el de Kevin Durant, pues estarán llevando a cabo una nueva edición del juego de las estrellas de la NBA este domingo a partir de las 7 de la noche. Recordemos un punto importante, porque la popular competencia de clavadas se estará llevando a cabo en el entretiempo del juego de las estrellas y no como se había hecho anteriormente el día sábado antes del partido. Recordemos que estas medidas las ha tomado la liga por el tema del coronavirus. Entonces pues lo más importante que por lo general ha sido la competencia de clavadas y el juego de las estrellas se estará realizando el día domingo todo a partir de las 7 de la noche. Así que los Hornets volverán a la acción la próxima semana y recuerden, los partidos de los Hornets en casa ya están aceptando fanáticos, así que si usted quiere disfrutar de un partido de los Hornets y especialmente ver jugar a la Melo Ball, pues tiene que acercarse al Spectrum Center para poder adquirir sus boletos. De esta manera finalizamos esta edición de Vida Deportes a través de Progreso Hispano News. Será hasta el próximo lunes cuando estemos de vuelta con toda la información deportiva. Hablaremos del juego de las estrellas de la NBA y lo que dejó, una nueva jornada en la Liga de España. Recuerden, este domingo, Real Madrid Atlético de Madrid. Será entonces, hasta el próximo día lunes. Chao, chao. Durante estos momentos difíciles, confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atenderlos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. ¡Gracias!